Creo que ya me recuperé un 50% y creo que con una semana más de fisioterapia y ejercicios, creo que voy a salir rápido para poder empezar mi preparación para las demás competencias del año. Es fundamental también la salud de un atleta, porque también esto depende del progreso que tengan y pues primeros días ya, ahorita ya terminar la fisioterapia y empezar. Están todas las facilidades acá y es solo cuestión de venir y que le dan la fisioterapia y creo que la atención que uno recibe acá también es muy buena y creo que se centra mucho en el atleta, a que se recupere rápido y pues más que todo hoy me di cuenta que sí ya empecé a progresar un montón y pues ahorita sí, ya creo que estoy lista y tengo la mente positiva en bolivarianos y dar lo mejor de mí. Todo en la vida como que tiene etapas y no siempre hay etapas buenas. Hay que pasar por momentos como bajos, ¿verdad? Como para crecer como persona y tener otra mentalidad, o sea, tener mentalidad más fuerte. Pues, ay sí, mi mamá ha sido lo mejor que me ha dado la vida porque de verdad mi mamá ha estado conmigo desde que entré a la gimnasia y pues, ella me hacía toda. Digamos, estaba en las carreras conmigo cuando iba al colegio, se quedaba conmigo a veces esperándome en el colegio, me llevaba a la federación, me tenía que hacer el almuerzo en lo que yo estaba en el colegio y pues yo creo que para ella sí fue bastante duro toda esa etapa porque yo tengo otros tres hermanos entonces fue como que dejarlos ahí un poquito más apartados para estar conmigo en todos los, en todos donde tuviera que ir. ¡Gracias!